El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Fundada por un hombre llamado Ningrock Este hombre dice la Biblia Fue el primer tirano que hubo sobre la faz de la tierra El primer rey que hubo sobre la faz de la tierra Era un cazador en contra de la voluntad de Dios Era un criminal Y sabe como Ningro Vino es el rey Hermano, la Biblia habla que David mató un león Que Sansón mató un león Pero eso de algo fue el tuito Ni era algo inventado Era que esa gente tenía un coraje tremendo Sabe como era que en la antigüedad Se elegía el rey El hombre tenía que meterse en la selva Y con su propia mano de baratar un león Y Ningrock se metió en la selva Y después de hacer un león con su propia mano Y fue el primer tirano que hubo sobre la faz de la tierra Y empezó a construir ciudades Y una de las ciudades que creó Ningrock Fue la ciudad de Nínive Nínive la capital de Siria Y escúcheme bien Los ninivitas eran implacables Los ninivitas eran gente poderosa Eran gente temible Eran gente que nada más convencional El nombre de Nínive la gente se atemorizaba ¿Por qué? Porque los ninivitas tenían algo Escúcheme bien La ciudad de Nínive estaba fundada ¿Sabe dónde? En el medio hermano del océano Era una ciudad marítima Escúcheme bien atentamente Y la ciudad de Nínive Tenían grandes murallas Unos muros que ellos pusieron de protección hermano Alrededor de la ciudad En el medio del mar Y era una ciudad hermano Que se movían simplemente en embarcaciones Los ninivitas salían de noche Y cuando ellos salían de noche Ellos iban a saquear y a destruir las otras ciudades Pero cuando ellos salían a su ciudad Ellos cerraban el muro Eran impenetrables Eran intocables Nadie le podía meter manos Eran enter manos Ellos se sentían en un control Absoluto de todo Aleluya Pero cuando ellos salían a los sitios Después que saqueaban la ciudad Ellos agarraban el pueblo Y quemaban a los hombres Y las mujeres embarazadas Ellos le abrían el vientre Le sacaban la criatura La lanzaban al aire La atrapasaban con una lanza Y le metían un gato vivo en el vientre De las mujeres Y las cocían Y ahí veían esas mujeres Hermano morir Aleluya Con ese animal por dentro Le agarramos las entrañas Ese era el nivel de crueldad De los ninivitas Oh gloria al nombre del Señor Era un pueblo tremendo Era un pueblo idólatra Era un pueblo diabólico Pero sabe que El Dios del cielo Miró para la tierra Y el que está a tu lado El Dios del cielo Miró para la tierra Porque la palabra dice Que el hace salir su sol Sobre lo bueno Y sobre lo malo Alaba al Señor Si puede en esta hora Y el hace llover Sobre justo Y sobre injusto Para Dios No hay nadie bonito Ni nadie feo Para Dios Todos son iguales Y Dios miró para la tierra Y estoy predicando Dejo el tema Un Dios Un pueblo Y un profeta Aleluya Y cuando Dios mira para la tierra Ve la ciudad de Nínive Y escúcheme bien Dice que el clamor El clamor Había subido a la presencia de Dios En contra de Nínive ¿El clamor de quién? El clamor de las naciones Porque cuando estos tigres llegaban Arrasaban con todo hermano Eran tipos hermanos Que no tenían piedad de nadie Lo acababan todo Era una plaga terrible Pero Dios miró para la tierra Y cuando Dios miró para la tierra Porque hay un clamor constante Hay un clamor que no cesa Hay un clamor de pueblo De naciones Que están gimiendo Para que Dios intervenga Y haga algo Con el pueblo de Nínive Oh gloria al nombre del Señor Nínive es impenetrable Nínive se siente grande Nínive se siente poderoso Su fundador Era un hombre Que aterrorizó la tierra Por mucho tiempo Y sabe que Aleluya Cuando Dios mira a Nínive Dios dice Llegó la hora De que yo actúe En Nínive Gloria Agárrate ahora Dejamos a Nínive tranquila Ahora vamos a ver Lo que va a hacer Dios Con Nínive Sabe a quien tiene Dios Para bregar en Nínive A un profeta Santo Aleluya Si porque a Nínive Hay que resolver Ese problema Pero ahora hay un profeta Que es el Matatán Hay un profeta Llamado Joná Que es el Papa Upo de la Matica El ungido El hombre Que porta una palabra El hombre Que desata los códigos El hombre Que trae la revelación El hombre Que se mueve En el Cairo de Jehová El hombre Que anda En un nivel profético El hombre Que anda Aleluya Con los 20.000 De séquito Igual de Pabla Y viene Hermano Y dice Dios Yo tengo la solución Para Nínive Yo tengo un profeta En la tierra Y ese profeta Quiero que me haga Un trabajo en Nínive Ahora quiero que me pongan Atención ahora ¿Quién era Joná? Si usted se va A la historia hermano Joná Era un profeta Adinerado Era un profeta Que vivía bien hermano No era un hombre Que estaba pasando Hámbrica la mirada Joná Era un tipo preparado Era un tipo Que económicamente Estaba bien Aleluya Joná Estaba tranquilo Porque hay niveles De profetas Que no se mueven Si no A un cierto nivel De personas Hay gente que predican A un cierto nivel De pueblo Oh gloria a Dios ¿Dónde tú me vas a invitar A mí para los guandules? Olvídate de eso Que yo estoy en otro nivel Alaba al Señor Si puede en esta hora ¿A dónde tú me invitas a mí? A jueves de gloria A coger lucha En esa esquina Colpó esos carros Aleluya Y esos cuatro hermanos Reunidos ahí Que van atando Que van atando una tambora Y una guila Y perdían candela No varón Yo estoy a otro nivel Tú sabes que aquí grabamos un video Que la gente me vea Aleluya En un escenario En un estadio Porque yo ando en la nación Alaba a Dios Alaba a Dios Si puede en esta hora Y si predico ahí Me voy a desprestigiar Tú sabes que yo estoy cotizado Agárrate ahora bien agarrado Y dijo Dios Hay que pregar con Nínive Hay que hacer algo con Nínive A Nínive hay que predicar Antes de que yo le baje el chucho Por el hombre que yo tengo Que está sonando ahora El que más ruge El más maltratar El que más código de salta Se llama Joná Alábalo ahora Y quiero que te agarre bien agarrado Salmán Ni salió aquí A basar Y Dios se puso para Joná Ay, 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 ay Hay gente que están brincando mucho Y exhibiendo mucha pinta Por el yusto y por toda la cosa Pero se han vuelto mucha espuma Y poco chocolate Alaba al Señor Si puede en esta hora Hay gente que nada más Tú lo ves brillando Por una televisión Y por un video Y por una cosa Pero yo quiero que tú Me lo hagas en vivo Alaba al Señor Si puede en esta hora Es que te manifieste en vivo Dios confronta a Joná No lo llamó siervo mío Lea la Biblia No le dijo mi siervo Joná No le dijo ungido Joná No Jonás Hijo de Amitai Lo llamó por su nombre Hay gente que Dios Tiene que bajarle los sumos Llamándolo por su nombre Y decirle cucaracha ¿Qué es lo que te pasa a ti? Acuérdate que tú te di a droga Y aquí te la ve yo Ven pa' acá Lábase ¿Qué fue lo que Dios dijo? Gusano de Jacob Le llamó gusano de Jacob Hay momentos que Dios Tiene que llamar a la gente Para rebaratarle su orgullo Joná estaba bien encumbrado Y Joná decía Yo soy el profeta Y yo soy el ungido Y me imagino que Dios Dijo Déjame ver si es verdad Que tú eres ungido mío Déjame ver si es verdad Que tú me amas Como dices que me amas Porque hay personas hermanos Que cuando tienen este asunto En la mano Tú no ves que padecen leones Pero es sin esto Que Dios me quiere que actúe Alaba la gloria de Dios En esta hora En la práctica Porque en la teoría Somos muchos muy expertos Por lo menos la práctica ahora Joná Tú sabes que el ungido Eres tú ahora Porque la gente Te proclama Ahí en tu pueblo Porque hay gente Que son territoriales ¿Sabes? Son leones Amén sus territorios Cuando salen de ahí Ya están acorralados Porque hay gente Que se van por una línea Por el moño Que tapa el ojo Y el que no se pone El peinado Que le tapa el ojo Ya está mal No fue el gozo A medio mundo ahora Son territoriales Si tú no te pones Una blusa de bolita Tú estás mal Es de bolita La blusa Que Dios va a querer En su pueblo Se habla disparate hermano Váyese a la vida Y se habla tanta basura Es de disparate Es de habla disparate Que hay muchas cosas Que estudiar en la Biblia Para estar Penedigando Una blusa de bolita Escúchame bien Agárate bien ahora Que hay gente Que son territoriales Nomás sienten cartel En su grupo Cuando salen de ese grupo Se apagaron El hombre le dio Nada en todas las aguas Por eso es que Pablo Era el más tatán hermano Pablo dijo Yo cuando pego Con los judíos Soy judío Con los griegos Griego Yo meto fuego De hielo Nada Dios se puede metar Yo no me intimido Yo no me amedrento Yo no tengo miedo Yo no he hecho papá Mira hay gente Que Dios tiene que mencionarle Ciertos nombres Para ver si es verdad Que son de Dios Hay gente Que son de Dios Hasta que tú le mencionas Una cierta persona Ahí se acabó todo Y yo voy a decir Jona Te necesito Y Jona Se sacuda Dime Yo va aquí Todo igual Pero el mío Si no No Aquí Hay que elevar Hasta aquí No aquí No es aquí Espérate Tengo una misión Para ti Tengo una misión Dije Hijo de Amitaís Hijo de Amitaís Le está diciendo Tú lo que eres un hijo de hombre Le mencionó a su papá A veces usted quiere poner Muy orgulloso Y te dice Mira Te deja el orgullo Que tu papá Tú sabes Bajarte de ahí De esa nube Tú no eres Pepínco Rimpio Ni eres Bicini Ni Boreti Tú eres de óleo Se le fue Gosa Medio mundo Acuérdate Donde te saqué Escúchame Jonás Hijo de Amitaís Gloria a Dios Me imagino que Jonás Me menciona a mi papá Y no dice que yo soy su siervo Mira Jonás Yo te necesito ¿Qué es lo que hay? Yo voy a poner que vamos Tranquilo Espérate Tú sabes Tú sabes Que el clamor Contra Nínive Desde que Jonás Oye la palabra Nínive Cambió la cara Hay gente Que tú le mencionas A ciertas personas Y cambian contigo De una vez De una vez Se transforma El semblante Se les cae Barón Yo creo que ya tú estás entrando En un nivel Que no tienes que meterte Barón Tú sabes Esa persona A mí no me la menciona Ay tú eres un siervo de Dios Agárrate ahora Porque Dios te está confrontando Porque tú eres un profeta Y lo primero que tiene que tener El hombre de Dios Es un corazón perdonador No, no Aquí no me están entendiendo Usted no puede tener Una gente mirando Y yo voy a mandarle Machete guilea De baratalo Porque no viste como usted Ni se pinta como usted A lo mejor Déjalo tranquilo Que el mismo Dios Que te ama a ti Lo ama a él Amén El mismo Dios Que te ama a ti Lo ama a él Tú no puedes encajonar Dios Tú no puedes encajonar Dios A un estilo de vida De que Hay que Leer la Biblia En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Y el que no la lee así No la está leyendo Candela O sea que el que no tiene El que no menciona esos tres No la está leyendo Candela Dios Que silencio Escúchame Jona Dime Jehová Te necesito Quiero que vaya A Nínive Aquella gran Ciudad Su maldad Llegó a mi presencia Y tú eres el hombre Que porta una palabra Agárrese lo que porta Un palabra ahora El mensaje El mensaje no lo va a llevar El mensaje no lo va a llevar otro Eres tú que lo va a llevar Y tú vas a llevar el mensaje De reflexión y de arrepentimiento A Nínive Tú le vas a decir a Nínive Que ya yo me puse pa' ello Y que lo voy a destruir Vete a Nínive Y predita Agárrate bien ahora Bien agarrado hermano ¿Qué fue lo que pasó con Nínive? Págame atención ¿Qué pasó con Nínive? Escúcheme atentamente Por favor A veces la terquedad tuya Hace que Dios use a otro Y lo ponga en el lugar tuyo Y tú tengas que verlo Con tus propios ojos Escúchame Jonás Recibió la palabra Ok ¿Tú quieres que yo vaya pa' Nínive? Está bien No hay problema Le mencionaron Nínive El corazón se le puso Como una piedra Hay gente que lo que desean Es que el diablo Se lleve al otro Hay personas Que cuando ven Que Dios levanta a una persona Y los restaura Ellos se enojan con Dios Se mudan de iglesia Se van por otro lado Porque hay personas Que dicen Si a ese le dan una oportunidad A ver yo me busco otra iglesia Pues mire No solamente Que te busco otra iglesia Vete buscando otro cielo Porque pa' ese no va tampoco Vamos a la gloria A Dios en esta hora A la salla Vete buscando otro cielo Escúchame Fue una arrancó Dice la palabra Que fue a una línea De viaje A una línea de crucero Porque el tipo tenía plata Y preparó un bulto profético Puso un par de pintas Y dice que compró un boleto Y pagando su propio pasaje Dice la palabra Hay gente que tiene que Reunir ofrendita Para comprar un pasaje Y se ha predicado la palabra Oye el nivel Que tenía Jonás Jonás tenía cuarto Ay, ay, ay Hermano Dios mío Entonces esta cabagaja De bien ahora Que es lo que voy a hablar En este momento Hay gente que tiene Dinero Y no están haciendo La voluntad de Dios Están haciendo La voluntad de ellos Alaba al Señor Si puede ver esta hora Hay gente que está Enclavada Hola tenía cuarto Y cuando Dios lo mandó De su propio cuarto Como orgullo Dando a entender su orgullo Yo no le pido a nadie Ni cojo lucha con nadie Compró su pasaje Él Yo voy a comprar mi boleto Y me voy por donde me dé mi gana Y yo voy a que vaya a Nínive Que vaya el diablo A Nínive Yo no voy para ningún Nínive A los Nínive Que se los lleven Satanás Que por ahí no voy yo Así es mucha gente Si ellos dicen Él se va a morir Ellos quieren que se muera Aunque lo mante un cable Que le caiga un palo de luz Porque ellos lo dijeron Que se van a morir Tú no ves que hay gente Que le hago una profecía Y hasta ahora Para que pase el accidente Porque ellos quieren Que da bien como profeta Se le fue gozo a medio mundo Ahora Para decir Barón Yo he solto una palabra Sobre eso ¿Viste como murió? Un carro me pasó Por la cabeza Barón Por la sopa Lo daban sin cabeza Y su profeta ya va Barón Me he echado a me fino Yo hice una gillet Un profeta fino Escuchame lo que te voy a decir En esta hora Conabra un pasaje Y se fue para otro lado Jehová lo mandó a Nínive Y él se fue para Jope Descendió a Tarsic Y se fue para Jope En un crucero de lujo Porque él dijo Los ninivitas No me interesan los ninivitas Es un pueblo malo Y diabólico Que se muera No Ellos son malos Porque tú eres el profeta de Dios Alaba al Señor Si puede en esta hora Y tú como profeta de Dios Tienes que tener el corazón de Jesucristo Alaba al Señor Si puede en esta hora Y el corazón de Cristo Es un corazón misericordioso Un corazón perdonador Por eso hermano Si alguien se levantó contra ti Ámalo Perdónalo Y échale a Dios Y el corazón de Jesucristo Espérate Un corazón de gente sencilla Y le coordinaron una actividad Por la boca chica ¿Sabes qué hacía el tipo? Tiraba hasta fotografías Del baño Y la mandaba a una gente Miran de diablo No me dice ese hombre Me dice ese hombre Me dio aquí A ver con Bucaracha Y de todo Y tú me lo dices ¿Y dónde está hoy? Descarriado 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 Hermano Descarriado ¿Quién tenía el canal de televisión? Pues yo estuve en su canal de televisión Su canal de televisión Y una venga iglesia Pero está descarriado hoy Porque Dios te está probando A ver si es verdad que tú eres Porque hay gente que andan haciendo Pantalla y bulta Y Dios lo va a probar a todos A Dios no se le dé capa una Alaba al Señor Si puede en esta hora Lea lo que dice Primera de Corintios Capítulo 3 Aleluya Que Dios va a procesar La obra de cada cual ¡Para el fuego! Escúchame bien Dale para allá Instala el sonido Hay un compromiso Escúchame atentamente Por favor Y Jonás se fue Y cuando Jonás se va Porque él quería Que los ninivistas murieran No el deseo tuyo Que se va a cumplir El deseo de Dios Se fue Pero cuando él se fue Dice que en el medio del mar Dios preparó una tempestad Y usted sabe lo que pasó allí Porque Dios no le mandó para Jope Dios lo mandó para Nínive Y lo que Dios te manda Es donde tú tienes que ir No importa que te den O no te den Vaya donde Dios lo mandó Aleluya Ahora hay un punto Y voy a concluir Quiero que me ponga mucha atención En esta hora Cuando Jonás está en el barco Comenzó la tempestad Y póngame mucha atención Ahora quiero que todos Sí pongan atención ¿Qué dice la Biblia? Que el capitán Ordenó A que tiraran al agua Oiga Todos los enseres O sea Los que había La carga Que había El barco Era un barco de carga Llevaba personas Pero también llevaba cargamento Llevaba especias Llevaba lino Llevaba ropa Llevaba tela Llevaba vino Y el capitán Dijo Tiren todo eso al agua Porque este barco Hay que alivianarlo El problema No era lo que había En el barco No eran los enseres El problema No es tu ropa El problema No es tu peinado Es lo que está En el corazón Alaba Usted puede poner moño Que no te entre Ni un peine Y si el corazón Está sucio La tempestad Va a ser igualita Alaba al señor Si puede Si el corazón Está sucio El problema Va a seguir igualito El capitán Se pone la mano En la cabeza Porque dice Que el mal Embraveció De tal forma Que se estaba partiendo Un pedazo el barco Pero ya tiramos Todo al agua Dijo Vamos a clamar ahora Clamaron hermano A San Pepino A San Pancracio Llamaron a A San Calarampio Llamaron a todo el mundo Y el mal Seguía difícil Y dijo el capitán Pásenme el listado De la gente Que hay aquí Porque como capitán Del barco Él tenía que tener Una seguridad Porque era una responsabilidad Saber las personas Si estaban bien Estaban seguras Y cuando pasaron La lista En el listado Faltaba una persona Y el capitán Se preocupó El capitán Dijo falta uno Agárrate ahora Ay 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 Que es lo que yo Voy a hablar ahora Si te metiste En la lista De Dios Por más que te escondas Va a tener que salir Alaba al Señor Si estás en la lista De Dios Por más que te escondas Va a tener que salir Te puedes meter Donde te metas Pero Dios Te metió en la lista Alaba la gloria De Dios El capitán Dijo falta uno Y hay que buscarlo Y hasta que ese hombre No aparezca Aquí no estamos tranquilos ¿Sabes dónde está Abajona? Escondío Se metió En lo más profundo Manita A veces El mal Lo tenemos bien Metido adentro A veces La maldad La tenemos bien Arraigada En lo más profundo Aleluya Estos mensajes No tienen mucho Gloria a Dios Pero no me importa Yo no me voy aquí A repartir Carros Ni a repartir Gipetas Ni que te vas a casar Con un rubio Mañana Olvídense de eso Es una haitiana Que te va a tocar Esas también son buenas Siervas de Dios Ahora al Señor Si pueden estar hoy Dios bendiga A los haitianos también Que son siervos Y siervas de Dios Venamos a vivir Para Haití Igual tienes mi casa En Haití Y de Haití Vengo a predicar Para acá Amén Escúcheme Ay, ay, ay Y cuando aparece Joná ¿Sabe cómo estaba Joná? Durmiendo El barco cayéndose A pedazos Y Joná durmiendo Así hay mucha gente Que se le está cayendo El mundo arriba Y ellos durmiendo Alaba al Señor Si puede que está ahora Joná durmiendo Y dijo ¡Levántate, dormilón! Y ahí vino Los colchones de dormilón De ahí salió esa marca El colchón de dormilón Vaya Como usted ve La moblería Dame un colchón de dormilón Desde el día Que le dijeron a Joná Levántate, dormilón Es una marca de colchón Y cuando Joná se levanta Que lo sacan A la cubierta Le dicen ¡Clama! Que aquí Todos estos dos clamados Cada uno Clamó a su Dios Y no pasó nada Dijo Joná No, no Yo no voy a clamar ¿Por qué? ¿Quién tú eres? ¿Sabes qué dijo Joná? Yo soy un angelico Agárrate Joná dijo Yo soy hebreo Es como decir Yo soy evangélico Yo soy hebreo Y mi profesión Es profeta Pero ando huyendo De la presencia De Dios Yo ando huyendo De la presencia De Dios Alaba al Señor Si puede en esta hora Yo ando huyendo De la presencia De Dios Quiero que se agarre Con lo que le voy a hablar ahora ¿Sabe qué hizo? Que Joná huyera De la presencia De Dios Simplemente Veanín Y predica Hay personas Que dicen Si Dios Perdona a fulano Que se olvide de mí Pues mire Está olvidado Ya la voy a enseñar Si puede en esta hora Porque Dios Lo va a perdonar Amén Ando huyendo De la presencia De Dios Y el capitán Dije ¿Por qué tú No viniste A hacer eso A nosotros? Gloria a Dios Agárrese ahora El acto de Joná Fue un acto suicida El acto de Joná Fue un suicida Hay gente Que prefiere morirse Y no ver Que el vecino Se convierta Hay gente Que prefiere morirse En el mundo descarriado Y no ver Que su hermano Dios lo levante Y lo ponga A predicar de nuevo ¿Sabe qué dijo Joná? ¿Ustedes quieren ver Que esto se arregle Y yo me voy a orar? A mí tireme al agua Y se acabó el problema Que el problema De ustedes soy yo Si ustedes me tiran Al agua Esto se acaba Lo que Joná quería Era que el hermano Morirse Y no ir a Nínive Porque él dijo Si Dios me manda a Nínive Él va a perdonar Esa gente Hay gente Que están manipulando A Dios Que quieren que Dios Haga lo que ellos dicen Y eso no es así Tú tienes que hacer Lo que Dios dice Dios no es títere tuyo Ni es muñeco tuyo Hay gente Le doy una orden A los ángeles Y quién eres tú Baboso Dándole orden A los ángeles Yo voy una orden A los ángeles Que están conmigo Que vayan Y me cuiden Para allá Dándole orden Aquí Usted está volviendo loco No, entonces No suben a la red A mí ni me promueven Yo no salgo Por ningún lado Porque la gente Que habla en palabras A Dios no le gusta A la gente El show Y el espectáculo Y la muestra Y pedazos chuletas Y eso es lo que la fama Y que hablen de plebería Y vagabundería Y eso es lo que hace La gente famosa Es la Biblia Joná dijo Tírenme al agua Tírenme al agua Hermanos Póngase a analizar Ese hombre Está vuelto loco Es una locura Porque a morirse Que va Y el que muere En desobediencia Se lo lleva el diablo Joná dijo Tírenme al agua Él prefería morirse Y no ver a mí Y no ver a mí Ni ver con mentira Pero mire Cuando Dios dice Que tú vas pa' un lado Por más que tú reduces Va a tener que ir pa' un lado Porque en el mismo momento Que el barco salió De Talsi Cuando el barco Despegó de Talsi Dios le dio orden A una gran ballena Y le dijo Ese barco No te me le despegue A ningún momento Alaba Alaba la gloria De Dios En esta hora Y aquel gran cetáceo Dijo Sí señor Aquí estoy para obedecer Si los animales Obedecen Cuánto mató Cabezón Alaba al señor Si puede Tiene que obedecer A Dios Y aquel cetáceo Aquel gran cachalote Nunca se despegó Del barco Esperando el momento ¿Y cuál fue el momento? Míralo ahí Dijo Joná Pírenme al agua Y dice que el capitán Oró Y cuando oraron Se convirtieron Mi hermano Ni aún así Joná Recapacita Lea la Biblia Aquel capitán Con todos los marineros Dice que hicieron Voto a Jehová Se convirtieron Y dijeron Señor Que la sangre De este hombre No caiga sobre nosotros Y queremos hacer Un voto contigo Nos convertimos Desde hoy Y agarraron a Joná Y me imagino Joná Dejen de estar hablando Tanto y tírenme al agua Joná estaba en Rebendía Valón de Dios Cuántos predicadores Rebeldes Alaba al Señor Si puede en esta hora Cuánta gente Rebelde Hermano Y cuando lanzaron a Joná Joná no cayó en el agua Cayó en la boca De la ballena Y cuando cayó en la boca De la ballena La ballena se lo llevó A los cimientos De la tierra De donde nacen Los montes Dice la palabra Joná duró Tres días En el vientre Del gran pez Dice la palabra Ahora porque Científicamente Está comprobado Que el único pez Escúcheme bien El único pez Que la comida Dura tres días En el vientre Y luego de tres días Que la digeren Es el cachalote El cachalote Una de las ballenas Más grandes Cae sobre la paz De la tierra Escúcheme bien Y en su vientre Puede caber un hombre De pie parado Escúcheme atentamente Y después de tres días Hace digestión Y Joná duró tres días En el vientre Ahora que pasó Cuando esos jugos gástricos Salieron a desbaratar Todo lo que se comieron Que Joná Lea lo que dice la Biblia Él dice De la profundidad del Seol Clamé a ti Hice un clamor ¿Por qué clamor? Cuando vieron esos jugos gástricos Vieron como ha sido el diablo Desbaratando todo Yo me imagino a Joná Huyéndome esa barriga Y adentro Me muero Me llevo el diablo Alaba al Señor Si puede en esta hora Empezó a pedir cacao Alaba Y dice Que el mismo dijo Mi clamor Llegó a ti A tu presencia ¿Y qué dijo Joná? Pagaré Los votos Que he prometido Y dio yo El clamor de Joná Ahora bien Y voy a cerrar con esto Porque Dios ama a todo el mundo ¿Por qué Dios ha permitido todo esto? Y que Joná llegue a Nínive en la boca de un pez Agárrate ahora A usted no sabe por qué Porque los ninivistas Creían en un Dios que era mitad hombre y mitad pez Escúcheme Los ninivistas tenían un Dios que era mitad hombre y mitad pez Y vea lo que dice la Biblia Ellos mismos decían Un día nuestro Dios mandará un mensaje El cual dirá Lo que tenemos que hacer para ser salvos Tenemos que volverlo en otro mal camino El mismo Rey se lo dijo al pueblo Ellos sabían que estaban actuando mal Y ellos sabían que un día su Dios lo iba a reprender en ellos ¡Aleluya! Y Dios usó esa temática Dios dijo La única forma de que esta gente entienda Es si yo uso este método El mismo que usó con Pablo Pablo se metió en un lugar Que habían tantos altares Y encontró un altar vacío Y un letrero que decía Este altar es para el Dios que nosotros no conocemos Y dijo Pablo Y gracias Señor Yo te halago Porque tú siempre me das una oportunidad linda para predicar Y Pablo Ven en reunión se topa acá Ese altar que ustedes hicieron ahí Al Dios que no conocen Es el Dios que yo le traigo ¡Aleluya! 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 Y cuando Joná llega a Nínive Era de día Había muchos pescadores en la playa Imagínense este escenario hermano No, no Usted tiene que usar el don de la imaginación Yo me imagino toda la gente en la playa tranquilo Limpiando las redes, los pescadores Y aquellos criminales Montados en esos barcos de guerra Preparando la lanza y todo Para salir de noche a matar gente Y de repente Allí llega esa gran ballena Y cuando esa ballena llega como un submarino a la orilla De la playa de Nínive Abre la boca como una gran convuelta Y cuando abres, avanza, calla Y cuando abre esa boca Sale este hombre, viniste y coleando Miren hermano, es una película este error ¡Aleluya! ¡Eso es ciencia ficción! ¡Aleluya! 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 Cuando Jonás sale de la boca a la ballena, sin mirar para atrás ni para ningún lado, abrió esa boca y dijo, viajé a cuarenta días, Lenin debajo de esta vela. ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Lenin se va destruida! ¡Lenin se va destruida! Y comenzó a caminar por la playa y cuando se metió en la ciudad, hermano, yo no sé, yo tengo que imaginarme esto. Yo me imagino Jonás caminando, aleluya, con estas ropas rotas, descalzo, y con una alga marina en la cabeza, y con este bajo apetado arriba. ¡Oh, gloria a Dios! No importa que tú llevas a Lina, si tienes palabra de Dios, suétala. ¡Gloria de Dios! ¡Ayer te traté de entrar, vámonos acá! ¡Ayer te traté de entrar, vámonos acá! ¡Se está matriando ya! ¡Hermano, tú te tienes que entender, hermano! ¡Has dicho una cosa! No fue un avión que llegó, no fue un bote que llegó, salió de la boca de una ballena. Y el tipo caminando sin mirar para atrás, porque la ballena estaba ahí esperando. ¡Cuidado sin desobediencia que te traigo otra vez, te traigo porque... ¡Alaba a Dios en Cuerda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado sin desobediencia que te traigo de nuevo! ¡Alaba a Dios en Cuerda! Hay gente que Dios tiene que poner una ballena al lado. Y Jonás se metió. Y soltó la palabra. Y aquel mensaje de Jonás fue tan poderoso que llegó al palacio. Y cuando llegó al palacio, el rey se rompió la ropa. Y ordenó una proclama. Y anunció por red nacional. ¡Aleluya! Y cuando anunció por la red nacional, en cadena, dijo que ni hombres, ni mujeres, ni niños, ni animales, ni coman, ni beban, hasta que Jehová tenga misericordia de nosotros. Se tiraron en ayuno. Y después que Jonás predicó, su mensaje, se fue a un monte alto. Que tened cuidado que le gustan los montes. Vuelvo a caer en los montes. ¿Sabe que estaba esperando Jonás en ese monte? Que el diablo se llevara a mí libre. Porque el profeticio se encampará en un monte alto, bien lejos. Donde veía la vacina y allá abajo. Viene el juicio, las chichas rases que faltan sobre la agua. Ellos me van a tener que pagar esta cuestión a mí. Ellos me van a tener que pagar esta cuestión a mí. Porque Jonás profetizó en rebeldía. Yo con un traje de cartiel y uno buchi, una cuestión miradora, con este bajo de este moquero, a través de mí, con este bajo de aceite de tiburón y de bacalao. Y con el campanado allá arriba. Esperando el juicio. Si saben qué pasó, el juicio nunca llegó. Porque sin que Jonás se diera cuenta, el mensaje de él cambió los corazones de la gente. ¡Gloria! 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 Este, 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 este. Porque es que nunca en este tiempo. ¡Gloria, Dios! El tipo con... Ay, yo tengo que hablar esto. No, no, no. Verón, él le tiene odio a los minimistas. Y él no se dio cuenta que el mensaje de él le cambió el corazón a esa gente. Hay gente que tú le tienes odio, pero con una palabra tuya tú lo vas a cambiar a ellos. Alaba al Señor. Yo no sé si tú puedes entender lo que yo le estoy hablando. ¿Qué hay que entender esto, Verón? tú con tantos odios a esa persona, ve acércate y háblele que hay una palabra en tu boca que lo va a cambiar a ellos todo ni nivel fue transformado y cuando con H el kioque no se acabó dijo, ajá ahora la remetió contra Dios ese tipo estaba loco, desquiciado y sabe que hizo Dios para hacerlo, entendéis, le preparó una mata y la mata creció una sola noche y esa calabacera se puso un árbol frondoso y él se metía abajo, sabroso y Dios preparó un sol bien picante y mandó un gusano a veces hay un gusano que no creas que es el diálogo, fue el mismo Dios que te hizo un gusano Dios te va a preparar un gusano te va a preparar una calabacera pero te va a preparar un sol bien picante cuando te dé, te funde el cerebro y el gusano se comió la calabacera y cuando se comió le mandó ese sol y Joná que era calvo cuando ese sol le dio en esa cabeza un tipo que estaba en ayuno porque lea la Biblia, Joná no comió Joná no comió en ningún momento estaba en ayuno esperando el juicio, hermano y cuando ese sol le dio que ese tipo se marió que empezó a venir mixta empezó a echar pete por esa boca ojalá me matara, que no me mate un rayo que me mate una puñalada que venga alguien y me... un desquiciado que me mate porque no me morí, yo tengo que morirme y ¿sabe qué dijo Jehová? tú no haces bien enojándote de esa forma mira cómo te pusiste por la calabacera ni la sembraste sino que en una noche la sembrí y la misma noche nació y mira cómo tú te pones porque se murió la calabacera y no me duele más a mí esa gran ciudad donde hay mujeres y niños que no pueden discernir de una mano a la otra alabanse yo si puede oh gloria al nombre del Señor por eso hermano quiero decir en esta hora para concluir el hombre de Dios tiene que aprender a tener el corazón de Cristo y moverse donde quiera que Dios lo lleve cuando el ministro me llamó anoche para venir para acá yo le dije varón ahí estoy en el nombre de Jesús pero a ustedes por la cabeza no les pasa hermano el cruce fuerte que yo hice para estar aquí ahorita amén nunca le dije que no porque yo no digo que no a la predicación de la palabra Dios me llamó a hacer su voluntad yo no puedo decir no cuando Dios me dice que yo tengo que predicar su palabra amén no me puedo negar hay escenario el escenario que las almas escuchen el mensaje ese es el escenario yo prediqué hermano Guayabo el día pasado la semana pasada el sábado en un culto vaya a ver hermano Guayabo frente al destacamento una calle hermano del ancho de esa calle más caliente que la autopista Duarte y en una acera y ahí yo prediqué cayó un aguacero y nos gozamos yo predico donde sea 38 años predicando a Cristo cumplo 39 años en diciembre predicando la palabra me dijo el varón varón tú no tienes ni una cama en la cabeza ¿y para qué tú quieres que esté en la cama? ¿tú estás parado para que yo esté en la cama? porque yo no quiero tener carne ¿por qué tú quieres que yo me ponga viejo porque yo no me quiero poner viejo? estate tranquilo amén ¿qué es lo que te dio con esto hermano? yo ando buscando hombres que tengan el corazón sencillo y humilde porque los humildes vengan a Dios y les voy a enseñar algo Dios destruyó a Nínive pero no cuando Jonak hizo no ni esa generación tampoco fue destruida porque el mensaje de Jonak produjo un amigamiento que duró 100 años 100 años duró el mensaje de Jonak en el corazón de la gente 100 años lea la Biblia luego se levantó un profeta llamado Nahum y en el tiempo de Nahum vino la destrucción de Nínive porque 100 años después Nínive se corrompió pero ese mensaje que Jonak predicó se mantuvo 100 años en el corazón de la gente toda esa generación fue transformada y fue salva por eso Jesús dijo en el tiempo del juicio Nínive se va a levantar contra ustedes ¿cuál Nínive? aquellos que oyeron el mensaje aquellos que oyeron con vuestras cabezas Padre muchas gracias por este regalo que me brindaste de estar aquí predicando tu palabra yo te pido Señor que los cielos sigan gravitando en este lugar sean abiertos bendice al ministro que dirige estos cultos prospera su vida suple todas sus necesidades oh Señor que nunca le falte nada toca corazones generosos envía gente con un corazón lleno de amor para despecir tu obra Señor ahora yo te pido que salve lo que no te conoce reconcilia al descarriado fortalece al débil Dios restaura levanta al caído salva al que te enferma toda enfermedad se va tú le brindas un milagro en esta bella y hermosa tarde para la gloria de tu nombre Dios que los cielos se logran wow iglesia prepárate que la unción va a descender va a descender la unción quiero que los que están sentados se pongan de pie todos tómale la mamá que está a tu lado atento por favor la unción va a soplar algo va a descender algo se va a desatar ahora en el nombre de Jesús hay personas que están liberando una batalla terrible hay personas que están como jorás aleluya que tienen una guerra interior porque hay alguien que ellos tienen que acercarse para perdonar y algo le dice que no pero hoy Dios te va a liberar de esa carga hoy Dios te va a liberar Dios te va a abonción ahora oh salva vaya Dios va a abrir puertas para tu vida hay personas que han estado llorando que han estado caído hoy Dios te va a levantar hoy Dios te va a intentar fuesos no más quita la baja majana prepárate que Dios te va a llenar con el fuego aleluya algo viene grande para este lugar va a caer una unción poderosa hermanos el que siente vomitar vomite alguien va a andar vaso jajaja y me acata a la basión que le quita la baja hay fuego que va a caer aquí hay personas que de pronto están viendo esta predica esta administración hermanos por las redes por su casa donde quiera que esté metido en el lugar que esté y donde quiera que va a estar viendo esto si está enfermo será sanado Dios te va a liberar ahora las cadenas van a caer levantale la mano al que está a tu lado levantale la mano necesito fieles pendientes de los que van a soplar Dios van a soplar el riento de Dios en este lugar ahora algo va a caer en este lugar hay altares que se van a rebaratar en esta hora cadena de opresión se va hay opresiones que van a caer ahora que van a soplar el riento que van a soplar el riento tú que sientes sangre en tu vida eso se va ahora levanta la mano espectacular cierra tus ojos escúchame bien atento cuando yo diga gloria a Dios todo el que está aquí va a gritar conmigo bien fuerte cuando usted grite gloria a Dios la nube de Dios va a caer sobre usted esa nube va a caer sobre usted ahora se va la enfermedad se ve el dolor se ve el quebranto y esa unción que le está pidiendo a Dios ese ministerio que le está pidiendo a Dios se ve inyectado impactado como el fuego levanta la mano ahora prepárate cierra tus ojos y grita conmigo gloria a Dios ¡Fueba! 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 ¡Que se verá! ¡Arabá! 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 ¡Fueba! ¡Que se va la enfermedad ¡Fueba! 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 ¡Arabá! ¡Arabá! a la gloria no 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 se está metiendo la nube de Dios, está en mi hogar se meten los hogares, se meten los hogares se meten los hogares, hay transformación de Dios ahora el poder se muestra en este lugar ¡Besíame! Thank you Jesus Ay, 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 ay gracias Espíritu Santo hay un manto de dios, que el manto de dios la tocó ¡Fueba! ¡Suéltale Dios! ¡Hala ahí! ¡Ahora mamá, mamá! ¡Sama! Una puerta grande se abre para ti ahora, escucha la palabra de Jehová ¡A ti no te conozco! ¡Bueno Dios sí te conoce! ¡Sama! ¡Veo cielos abiertos para esa pared! ¡A la alza! ¡Veo cielos abiertos para ellos! ¡Y escuchen esta palabra que le doy! ¡Serán columnas de bendición en el reino de Dios! ¡Para este tiempo Dios te llamó! ¡Escuchen esta palabra! ¡Para este tiempo te llamó! ¡Y te guardó mucho y tú lo sabes! ¡Dios te ha guardado de muchos peligros y de muchas hechancias! ¡El diablo ha puesto muchas piedras en tu camino! ¡Pero Dios te ha preservado y te ha guardado! ¡Porque para este tiempo te preparó! ¡Uy! ¡La basá, matá, la basanda, la batalla! ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¡Oh, escúchame bien! ¡Prepárate! ¡Porque el Espíritu Santo va a transformar tu vida! ¡Pero de una forma que tú misma vas a quedar sorprendida! ¡Porque vas a poner palabra en tu boca! ¡Palabras para restaurar a muchas personas! ¡Ven mujeres que van a llegar a tu alrededor y tú lo vas a restaurar! ¡Aleluya! ¡Porque Dios podrá para... ¡Ándale, vaca, vaca, vaca! ¡Porque hay un corazón! ¡Ándale, vaca, vaca! ¡Tiene un corazón ayudador! ¡Vamos! ¡Amor, amor, amora, 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 amora! ¡Pero de una forma! ¡Aleluya! 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 Sopla a Dios, sopla a Dios, sopla Espíritu Santo en este lugar, para ver lo que van en su vehículo, que la unción se meta en los carros, que la unción se meta ahora. ¡Catay, Catay, Catay, Salida! Espíritu de Dios, acercamos a este lugar, para ver este cuerpo, para ver que cada jueves acontezcan cosas sobrenaturales aquí, y que cada predicador que tú traigas a este lugar, tenga una palabra restauradora, una palabra de bendición y de fortaleza, para ver el pastor Junior, yo te pido que le bendijas, que guardes su vida, ¡Claro mío, Amés! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Cristo! Yo quiero hacer un llamado a los amigos, si hay alguien aquí que ve cristiano, algún amigo, algún descarriado, por favor, rápido, venga aquí delante, quiero orar por los amigos, muévase de manera rápida, por favor, algún amigo que esté con nosotros, alguien descarriado, quiero orar. Todos los amigos que estén aquí, cada persona que no sea cristiana, yo quiero orar. Amén, sea algo amigo, quiero orar. Quiero declarar una palabra sobre los enfermos, todo el que tenga algún familiar enfermo, no importa la enfermedad, el Señor lo sana en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, doy orden a las enfermedades, por los méritos de Cristo, digo que por la llaga de Jesús, se va todo el quebrante, toda enfermedad, etnia desaparece, tumores, quiste, úlcera, leucemia, falcemia, timatismo, miopía, tatarata, ceguera, toda enfermedad se va. Adiós, 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 aleluya, se van las enfermedades. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, que la unción de tu Espíritu Santo caiga sobre esta niñita y dala un apetito voraz, un apetito voraz, venga sobre ella y ahí está la unción de Dios. Toca la hora Que desde hoy, desde hoy, desde hoy Comience a alimentarse Como nunca lo ha hecho Y mira a tu sierva Ese dolor en la espalda desaparece ahora Digo que por la llaga de Jesús Fuiste sanada, fuiste sanada Ahora mismo eres sana Se ve el dolor en el nombre de Jesús Gracias Señor Amén y Amén Puedes mover tu espalda, te muevas Marita Gloria a Dios Moves tu espalda que ya está nueva Gloria a Dios, eso, denle un aplauso al Señor Denle gracias a Dios, que esta novecita Dale fuerte el aplauso Cuidale, gloria a Dios, que tu hija va a comer Hoy va a comer, mira como esa tía Que ya la voz se le vendía dentro A su nombre Aleluya Dios le bendiga a todos mis santos hermanos Dios le bendiga Le pido mucho la oración hermano Amén, necesitamos mucho la oración Tenemos la actividad En la cabeza del puente Y le pido que oren hermano Porque estamos prácticamente Con el tiempo encima No hemos lanzado la publicidad Por los recursos Porque necesitamos muchos recursos Hermanos, 330 mil pesos Pero oren a Dios Porque Dios es el dueño de todo Amén Así que Dios le bendiga Nuestro hermano ministro Junior Con nosotros Fuerte el aplauso al Señor Y gracias por invitarme Dios te bendiga 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 Y gracias por invitarme Gracias.